Amigas y amigos quintanarroenses, les queremos compartir e informar que con datos del Inegi, nuestro estado es el que más rápido crece en su actividad económica. Según el indicador trimestral de la actividad económica del Inegi, Quintana Roo cerró el año 2023 con un 10.7% de aumento como el estado con el mejor comportamiento económico. Sin duda, Quintana Roo es un estado referente de la actividad económica para todo nuestro país, para todo México. ¡Gracias!